Que pedo mis compas, les salve a su compa el Manny y regresamos nuevamente en el episodio número 2 de las islas de la muerte con el Manny en Minecraft Estamos viendo que nos quedamos en esta parte donde ya no hay absolutamente nada, no veo Pero aún así vamos a aventurarnos, vamos a aventurarnos Come, come perro Vamos a aventurarnos, tenemos comida y tenemos todo, estaba viendo A ver Vamos a ver si se puede Agüepo, es que yo soy nub, pues soy nub nenes, no, no, no crean que, que porque este, si soy nub Uy, entonces aquí ya cambia la cosa, no, miren, ahora si, que onda, que onda perros, vamos Vamos a ver un lugar donde, yo voy al mar abierto porque pues es el chiste, explorar las cosas que no, no mames, no hay nada wey Es en serio esto No me jodas Islas de la muerte A ver si ya, que paso Cinco de calamares, no te matan, verdad No mames wey Es en serio esto, neta que en todo lo que llevo jugando a Minecraft, que no es mucho, verdad, pero O sea, en el tiempo que jugué a Minecraft nunca me tocó un bioma con tanto mar wey Ya, ya, ya va apareciendo algo, va renderizando algo École Mira, llegamos a un lugar donde hay mucha comida Disculpenme chiquitines Eh, que paso con mi barco ¿Te comiste mi barco? Toma maldito cerdo Sufrirán las consecuencias de haberse comido mi barco No, la verdad es que yo creo que se acabó el barco, ¿no? Pues miren, si se pueden dar cuenta, no hay nada aquí Vamos a hacer otro pinche barquito y nos vamos Epa, no te ahogues, no te ahogues Steve Ok Vamos a llevarnos la madera Siempre es muy, muy, muy indispensable agarrarse la madera Yo creo que ya va a anochecer Digo, aquí que chingados te puede pasar, wey No puede pasar absolutamente nada Este, de noche Pero por si las moscas, ¿no? Por si las flies, dicen Muy bien, muy bien Pues yo creo que nos vamos, ¿eh? Ahora vamos a hacer el sol Está el sol en mera Ok, pongamos otra Y... Bien Ok, ¿para dónde le vamos a dar ahora, eh? ¿Hacia allá? Bueno, sigamos de frente, ¿no? No me estoy regresando, ¿verdad? ¿No? Bueno, por lo menos si me regreso, regreso a mi isla, ¿no? Oh, mames, wey Es que es en serio Nunca, nunca, nunca me había tocado Esto Ah, mira Aquí ya está renderizando algo más grande Digo, está algo... Oh, ya, 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 ya Disculpen eso, pero pues es que este... Ah, pues sí, con razón Llega chocos Ándale, este bioma Esta parte del bioma Me gustó ya, ¿eh? Yo creo que aquí nos vamos a quedar por un rato En lo que... En lo que... ¿Es en serio aquello? Es una pinche cruz A ver, vamos a hacer un desmadre aquí No, la verdad es que no me interesa hacer eso Miren, allá mire carbón Allá hay carbón Vamos por él Ay, ¿qué pedo? No mames, mani Correle Ahí está Vamos para allá Eso ya me pone feliz, wey Porque... Sentía yo que... Pinches islas de la muerte Iban a ser fatales ahí, ¿no? Traigo comida Oh, no mames ¿Qué es esta madre? ¿Como un laberinto? Yo acá mire algo Cavernas Luego cuando te metes a jugar a este pinche juego Y te metes a las cavernas acá Te salen un chingo de mamadillas Y algo que te asustas, wey Bueno, no te asustas, pues Pero... Por lo menos dices Ay, no mames, wey Me salió este pinche mono Ya la hice, miren Ya tengo... Este... Esta mamada Necesito iron Que les recuerdo, eh Lo que ustedes me digan Prácticamente Sí, sí, sí Que me digan No, mani ¿Sabes qué, wey? Pinche seria aburrida, wey Estás bien jodido Bueno, la voy a seguir haciendo, ¿no? Pero... O sea, que me digan ¿Sabes qué, wey? Mejorale, wey No hay pedo Críticas Hoy los pinches zombies de mierda Antes sí estaba engranadísimo con Minecraft Mucho, mucho, mucho No al estilo Vegeta y Willyrex y esa mamada, ¿no? Pero sí, este... Muchísimo Y la culpa la tiene el pinche al Capón, wey A mí me tocó ver a ese YouTuber Que es un YouTuber mexicano Por los que no lo conozcan Este... O bueno, no mames Creo que lo conocen muchísimo más que al Mani Pero bueno, por alguno que otro Que despistadón Que no conoce a este cabrón Este... Todos sabrán Que es un wey que inició con... Con este... Call of Turing Y después inició Minecraft Y no mames, wey Se fue para arriba, wey Yo lo miraba Tenía pinches Cien mil suscriptores Bueno, tenía bastantes, ¿no? Él Pero... O sea... Pues... Eran pocos, ¿no? Para lo que... Lo que este... Tiene en estos momentos, wey Me tocó verlo en sus inicios Prácticamente La verdad que siempre me ha gustado mucho este... Consumir YouTube, ¿no? Y ahora al ser creador Trato de ser creador Si se complica Tienes que ser este... Muy dedicado O sea, no es una... No es un pinche... Ah, ¿sabes qué, wey? Voy a ser YouTuber Y me da pena en todos No, pues no, wey No, está... Está pesado, wey Tienes que tener bastante tiempo O por lo menos Si no tienes mucho tiempo Ser bien aferrado, cabrón Ay, mierda Porque si eres aferrado, wey Lo que sea, cabrón Tarde o temprano Vas a agarrar el rollo Y vas a pegar, wey Ese es el rollo de todo esto Yo llevo bastante tiempo Que no lo crean, eh Llevo... Este... Subiendo videos Fácil Si me voy para los 5 años No, 5 años Estoy, wey Como los... ¿Qué? Unos 2 años, yo creo 2 años, 3 años Esto se pone bien, eh Ahora vamos a... Vamos a hacer este Ok, donde están Estas madres están crudas Vamos a poner Eeeh... Ok Vamos a poner esta madre Y cargón suqui Ok Muy bien Vamos a iluminar Un poquitino Porque Nos pueden caer Y aquí las Las escuras Los pinches Zombies de cagada Ah, es que ya es de noche Wey Entonces, este... Aquí los objetivos Es... Este... Conseguir diamantes Mierdas, wey Esto me agrada, eh Este... Conseguir diamante Este... Después Conseguir un portal Ir al infierno Eeeh... ¿Dónde? 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 Mierdas ¿Dónde mierdas? Allá abajo hay... Hay... Hay Iron Allá abajo hay Iron, eh Vamos por él Y también en el techo Mírenlo Bueno Vamos a bajar poco a poquito Despacito Tenía que sacar una mamada De la... De la canción Despacito Todo está de moda eso Ven para pegarte unos pinches cocos Órale, perro Ay, se fue de más Este... Muy bien Vamos a poner Luz por aquí Luz por acá Luz aquí Luz acoyada Eh, ya me acabé las velas No me jodas Ok Ah... Madera, madera Carbón Mierda Así no se hace Qué pedo, mani Contigo Ok Ahora sí tenemos Muchísimas Torches Ok Vamos a poner Por aquí Ilumina por aquí Y... Vamos a hacer Lo del Iron Teniendo Iron Este... Empiezas a hacerte Ya más cositas Por la armadura Y que las... El pico pega más rápido Toma más rápido la piedra Y cosas de esas ¿No? Digo, ya saben Qué pedo con Minecraft No tengo que estarles explicando ¿No? A detalle Porque ya saben Son pinches Seguidores de Vegeta 777 777 777 777 7 7 Yo en lo personal Digo, no mames Güey, qué puñales Ese güey Bueno, es cabrón Porque tiene Un chingo de seguidores Vive totalmente De eso Ay, mierda Ven Ven, ven Ven lo que les digo Ay, hijo de su pinche Madre Güey No mames Cabrón A ver Ay, no Mierda Su puta madre No mames Vamos a cerrar mejor aquí Y nos vamos ¿No? Nos dejamos de pendejadas Vamos a tumbar el aire De ahí arriba Que es bastante Ok Ok Y así ya nos vamos Con más iron Vamos para abajo Y aquí tenemos Más iron Todavía Hay que tener cuidado Porque les digo Se pueden ir hasta abajo Y ya valió madre La verdad es que me tocó suerte Porque ya llegando a esta parte Del bioma Tuvimos mucha suerte De encontrar carbón Y un putero de iron Este Ya no me acuerdo Ni por dónde me metí Pero como somos Unos aventureros Hay que lanzarnos Mira Uy, no mames Güey Esto es una pinche Mega caverna Loco Que me agrada Uy, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Te agarro putazos Pinche calaca De mierda Güey Me dejó lleno De Ok Pongamos luz Este Luz por aquí Aquí va a estar siempre Lleno de pinches De pendejadas Como esta Güey Porque Pues estamos abajo Y más carbón Yo se ocupo Bastante carbón En estos momentos El carbón para mí Es muy indispensable Más porque andamos En el subsuelo Güey Hijo de perra Güey Ok Sigamos con la minería ¿No? Aparte de que Va subiendo de nivel ¿No? Cada vez que Que Te chingas Es el Vamos a darle En sumar Unos cocos A este güey Ven para acá Ok Ya que se ponga otra vez El pinche zombie Y lo viene También aquí Perra Órale Como Rambo Como Rambo Perros Ok Vamos a meterle luz Por todos lados ¿No? Porque miedo a la oscuridad Cabrón Yo tengo miedo A la oscuridad Ya me había tocado Algo parecido Una vez que jugué Minecraft Hace muchísimo Este se me hizo Bien perro Este un bioma Que tenía Unas pinches Cabernotas De hecho Yo subí Una canción Estúpidamente Que se me ocurrió Cuando estaba la fiebre Del Minecraft Ahorita ya es algo Más sencillo El Minecraft Ya no es tan Tan como antes ¿No? Ya no era lo que era antes Antes todos Todos querían subir Minecraft Todos estaban Con el Minecraft Que pinche Pegueta Y que el Willyrex Que era el El más riata Y todo Pero Pero ya De nada Pues murió ¿No? Porque Bueno no murió Sino Bajó Porque ya no se utiliza Ya no se juega tanto Ya no es lo mismo Pues Voy a necesitar Este Ya voy a necesitar Empezar a hacer A forjar mi Iron En lingotes Lingotes De iron Y empezar a hacer Mis herramientas De iron Me voy a hacer Una buena armadura Para aguantar Los putazos Para aguantar Los putazillos No le metí Ningún mod A esta madre Me gusta meterle Mobs Este De vez en cuando Antes me gustaba Meterle todo ¿No? Una vez me metí Pinches Animales Ogros Y que la chingada Pero Mira, 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 mira Ok Bueno vamos a instalarlos Un poquito aquí Nos instalaremos Para Este Ok Vamos a meterle Carboncillo Hierro Estamos a esperar A que se haga Vamos a comer Un poquitín Muy bien Vamos a Hacer Más maderilla Maderilla Muy bien Ya tenemos Bastante madera O sea Ya ahorita No hay pecs Por lo que pase No me dieron arco No me dieron arco Estos perros Vamos a ver Que 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 Tanto Salió Ya 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 Con esto Ok Maderillos Maderillos Yo creo Si me Acompleto Hacer Mi Pinche Miren Miren La eficiencia Del Pinche Iron Orale Perros Orale Orale De volada Ven La pinche Eficiencia Loco Y así Quitas piedra Lo estúpido Y rapidísimo El diamante Todavía tenemos Que buscar El diamante El diamante Se encuentra Como en la Capa 10 Entonces hay que Bajar hasta El subsuelo Completamente Vamos a ampliar Un poquito Aquí nada más Para ver Que hay Se me hace Yo Presiento Que vamos a Obtener Muchísimo Pero muchísimo Iron Por aquí Yo creo Que si lo hacemos Mira Por Un bloquecito Pues nos dan uno Yo creo que si Nos vamos a Completar Bastante Nuestra Nuestra Armadurilla Bueno Yo creo Que nenes Voy a hacer Los videos Más cortitos Los voy a hacer De 20 minutos Yo creo Un poquito menos A lo mejor Pero yo creo Que vamos a dejar Este capítulo Por aquí Entonces ya Descubrimos Una nueva Este Nave ¿Cómo se Checaba Esta mano Ok Al F3 Checamos Las coordenadas ¿No? Coordenadas Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo De nada Ok Este Cancelar Ok Este es el que andaba buscando Mirenme Tengo un pinche skin De Darius Déjame pongo la hacha Para que se vea más nice Ahí Tengo el pinche skin De Darius Entonces como les había dicho Pues voy a dejar esta partida Este gameplay aquí Espero les guste Denle like Compartan Y suscríbanse Y pues si tienen algo Que decirme Pues díganmelo Ahí en el canal Y pues este Ya saben Se despide su compa El man Y denle like Compartan Y suscríbanse Hasta la próxima Nenes Cuídense Bye